qué tal amigos venimos llegando a lo que es la ciudad de monterrey california en esta ocasión les vamos a dar un recorrido por lo que es la playa y parte de la ciudad del downtown en el centro de la ciudad de monterrey california es nuestra primera vez visitando aquí esperemos que les guste este recorrido que vamos a hacer por esta parte de la ciudad y pues para nosotros es algo maravilloso visitar esta ciudad que aquí está el famoso acuario que tiene la ciudad bueno amigos pues vamos a hacer el recorrido caminando aquí en lo que es la ciudad de monterrey california estamos aquí en lo que es a la orilla de la playa del mar para que conozcan los que son de otras partes o nunca han venido como es la ciudad de de monterrey california que vamos a caminar así está a este lado no sé si en el tiempo siempre estará así de nublado o sea es por la brisa del mar pero si está fresco aquí bueno amigos pues estamos en la calle principal de lo que es la playa y vamos a hacer un recorrido hacia nuestro lado izquierdo porque para acá se mira que está más el ambiente va a estar aquí suena no 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 hoy es un día lunes yo creo que por eso se mira este el ambiente así calmado me imagino que los fines de semana pues debe estar mejor me imagino que los fines de semana ¿Puedo ir a la casa? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Fuimos a San Francisco y allá dicen que mucho frío también. ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 bueno amigos pues espero que les esté gustando este recorrido que estamos haciendo aquí a lo que es la orilla de la playa de la ciudad de Monterrey California nosotros no conocemos bien aquí pero estamos tratando de recorrer lo que es ahorita lo que es la orilla de la playa pues no sé si venimos en un mal día o siempre está así el día por nublado o como por la brisa del mar eso no lo sabemos aquí me acompaña mi amigo el chico finis que viene por ahí en la otra cámara espero que les guste este recorrido y si pueden compartir el vídeo también pueden compartirlo para que conozcan lo que es la ciudad de Monterrey California pues espero que les guste este vídeo y continuamos no 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 hoteles son hoteles miren aquí pues aquí se vienen a turistear a pasar un fin de semana unas vacaciones aquí a la orilla del mar mira aquí se mira que ya no pagas una hora ya está mejor que pásenle señor miren como puedes ver aquí está ya aquí se mira más de cerca la playa acá está más como el muelle ya voy a apagar no 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 Vamos a ver que encontramos de este lado Bueno amigos pues aquí está lo que es parte de la playa Vamos a ver Otro recorrido por la otra parte por calles aquí de la ciudad de Monterrey Vamos por las calles Ya no quisimos caminar porque ahorita está un poco frío Pero les vamos a ir mostrando como es esta parte de la ciudad Este es el downtown, el centro Aquí no hay muchos edificios Solamente es muy conocida pues por la playa y el acuario que hay aquí en esta ciudad Vamos a ver El cuartel dice El departamento de la policía Ahí se apareció el tío San Y estas son sus casas Mira, casas que hay aquí en esta parte Recorrido por sus casas Parece la zona más céntrica aquí Es un lugar muy turístico, aquí es más conocido por lo turista Aquí no hay muchos edificios Bueno amigos pues esto es lo que es la ciudad de Monterrey Andamos lo que es la orilla de la playa Lo que pueden ver aquí son hoteles, restaurantes Para todos los turistas que vienen a pasar sus vacaciones aquí a esta ciudad Miren acá en frente, es lo que es lo que pueden ver Miren acá en frente, es lo que podemos ver en la derecha para acceder a la rampa california 1 bueno amigos pues nosotros ya nos regresamos a la ciudad donde vivimos a la ciudad de san jose california este es el freeway el 1 y nos vamos rumbo a san jose california de donde venimos espero que les haya gustado este recorrido que hicimos aquí por la ciudad y la playa de monterey california si les gustó compártalo si no también compártan el video pueden suscribirse a mi canal Omar Vázquez, saludos y miren que vista tenemos hacia acá estamos aquí